La Encarnación del Verbo El Hijo Preexistente Una exposición de Lorraine Bednar en la que demuestra bíblicamente que la existencia del Hijo de Dios no tuvo inicio en el vientre de María. Oremos por que el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del teólogo presbiteriano norteamericano Lorraine Bednar. Que el Señor los bendiga. En una serie extraordinaria de declaraciones, Jesús nos da la idea de que su existencia en realidad no comenzó simplemente cuando nació en Belén, sino que Él vino, o descendió del cielo a la tierra, o que fue enviado por el Padre. Es evidente que si vino, descendió o fue enviado, tiene que haber existido antes de venir, descender o ser enviado. Estos versículos no solo son un testimonio único de su misión divina, sino también de su origen celestial, estableciéndolo no solo como el más grande de los hijos de los hombres, sino como una persona preexistente y en algunos casos como un ser eterno. Es indudable que estas afirmaciones brotaron de la conciencia de la preexistencia y no puede ser satisfecha por ningún otro complemento que del cielo o del Padre. Y esto es particularmente cierto cuando el título, Hijo del Hombre, es usado en estos versículos. De esta manera se presenta de un origen superior al humano o terrenal, lo cual lo califica excepcionalmente para hablarles a los hombres sobre cosas espirituales. Los versículos típicos de esta clase son los que siguen. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5.17 Él les dijo, Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1.38 Él respondiendo dijo, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15.24 Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2.17 No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10.34 Lo que por supuesto significa que el propósito definitivo y final de su venida no es crear contienda, sino que cuando el evangelio es predicado a un mundo pecador, la primera reacción es de conflicto con el ambiente pecador opuesto, y que esta oposición a menudo rompe incluso los lazos familiares más íntimos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16.28 Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Juan capítulo 8, versículos 14 y 16. Y les dijo, Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8.23 El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan capítulo 3, versículos del 31 al 34. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan 3.13 Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 6.62 Además, Jesús no solo enseña que existió antes de venir al mundo, sino que ha existido desde la eternidad. Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17.5 Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17.24 Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8.58 Afirmación que infiere que la base de su existencia está dentro de él mismo y que también recuerda él, yo soy el que soy. Éxodo 3.14 Nombre usado por Jehová para anunciarse a Moisés en el desierto como el Dios existente por sí mismo y eterno. De hecho, Jesús se aplica a él mismo el nombre que desde los tiempos de Moisés ha sido conocido como el nombre del Dios eterno. Y en el libro de Apocalipsis, el Cristo resucitado y glorificado dice de sí mismo, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22.13 De esta manera, en términos explícitos, Jesús enseña no sólo su preexistencia, sino su preexistencia eterna. Y con esto coinciden los otros testigos que hablan en el Nuevo Testamento. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, Juan 1.30. Dijo Juan el Bautista, su precursor. No que Jesús naciera antes que Juan el Bautista, sino que ya existía antes y, por lo tanto, su rango es mayor. Ya hemos hecho mención del prólogo del Evangelio de Juan, donde, en relación con el verbo preencarnado, declara que Jesús no sólo era preexistente, sino también coeterno y co-creador con el Padre. Y a su tiempo, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 Presentándolo como una de las declaraciones de una verdad religiosa fundamental, Pablo dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1.15 Escribiendo a los colosenses, dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En primera de Timoteo 3.16, la preexistencia se da por hecho cuando se refiere a Cristo como Dios fue manifestado en carne. El autor de la epístola a los hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13.8 Lo mismo se aplica a cada cambio y suceso en la vida. Lo mismo en esta generación como en las generaciones del pasado, y porque esto es una constante inalterable, es presentado como el apoyo y fundamento del cristiano, el refugio eterno de su pueblo. Además, aún las predicciones del Antiguo Testamento en relación con el Mesías que vendría, lo presentan no sólo como alguien que nacería como los demás hombres, sino como uno que existía antes de venir al mundo, de hecho, como uno cuya existencia se remonta a la eternidad. El profeta Miqueas escribió, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5.2 Además, Isaías describe al Mesías prometido no sólo como el admirable consejero y príncipe de paz, sino como Dios fuerte y Padre eterno. Isaías 9.6 En toda la historia del mundo, Jesús es la única persona esperada. Nadie esperaba la aparición de un Julio César, Napoleón, Washington o Lincoln en el momento y lugar en el que aparecieron. Nunca ha sucedido que fuera predicho el curso de la vida de alguien, ni que siglos antes de nacer su obra fuera descrita. En cambio, la venida del Mesías había sido predicha durante siglos. De hecho, la promesa de su venida fue dada a Adán y a Eva poco después de su caída. Con el paso del tiempo, diversos detalles concernientes a su persona y su obra fueron revelados a través de los profetas, y en el momento de nacer Jesús, la expectativa general por todo el mundo judío era que el Mesías pronto aparecería. Hasta el detalle de la manera de nacer y la ciudad en que nacería habían sido indicadas con claridad. Jesús es presentado constantemente como uno que existía antes de venir al mundo. Es presentado como uno que descendió del cielo a la tierra, como uno que desde toda la eternidad ha compartido la gloria del Padre. De hecho, como aquel que salió del Padre, Juan 16, 28, y como alguien identificado muy íntimamente con Dios. Sus propias palabras muestran claramente que se presentaba a sí mismo como un ser sobrenatural que se revelaba a los mortales desde una esfera más elevada y que pensaba en su obra en la tierra como una misión para bien de la humanidad. En suma, que vino con el fin explícito de salvar a los perdidos. Es muy evidente que la doctrina de la preexistencia de Cristo es un factor vital en la comprensión correcta de su persona. Como ha destacado el Dr. Samuel D. Craig, en nuestro estudio de Jesucristo es de primordial importancia que interpretemos su vida a la luz de su preexistencia. En primer lugar, es importante a fin de que tengamos siempre presente que la realidad de esa encarnación no fue simplemente el nacimiento de un gran hombre, sino que fue que el Hijo Unigénito de Dios asumió las condiciones humanas y que por esta razón recordemos siempre que en Jesucristo estamos cara a cara con el Dios hombre. En segundo lugar, es importante a fin de que podamos apreciar adecuadamente el servicio que nos ha prestado. Es simplemente imposible apreciar adecuadamente lo que Jesús ha hecho por nosotros a menos que recordemos que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén.